Música Hoy vamos a preparar risotto de setas Para ello necesitamos 320 gramos de arroz alborio 20 gramos de setas deshidratadas Medio vaso de vino blanco Un ajo Media cebolla Un litro de caldo de verduras 50 gramos de mantequilla Y 50 gramos de parmesano rallado Ponemos la cebolla y el ajo picado en una sartén con un poquito de aceite Música Cuando empiece a dorarse añadimos las setas ya hidratadas Música Dejamos cocinar unos minutos al fuego medio Y añadimos el arroz Música Incorporamos ahora el vino blanco Y cocicamos hasta que se haya consumido Música Ponemos un poquito de sal Y vamos añadiendo poquito a poco el caldo de verduras Música Vamos removiendo hasta que el arroz absorba casi todo el caldo Es entonces cuando añadimos un poquito más de caldo Música Música Repetimos la operación hasta agotar el caldo que más o menos será entre 15 y 20 minutos Música Es importante no dejar de remover para que el arroz suelte todo el almidón y quede más cremoso Música Cuando el arroz esté cocinado añadimos el parmesano y la mantequilla Música Música Y lo removemos todo muy bien para que se integren todos los ingredientes y quede una textura suave y cremosa Música Música Dejamos reposar un par de minutos y enlatamos Música Bueno espero que os haya gustado si es así nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Algo final Música 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 Música